derivación de expresiones explícitas seguiremos con un ejercicio más vamos aquí, hasta aquí tenemos nuestro banco de exámenes pasados entonces ya tiene que estar practicando para su examen por aquí he visto un medio largo regla de la cadena ¿cómo podemos hacer? este parece interesante a ver, no sé si me han ido calcule Y' en forma simplificada lo haremos voy a reportar problema 26 calcule Y' en forma simplificada operaremos el ejercicio y vamos a ver quién está en línea un poquito más este es un problema medio extenso ay, no se nota, ¿no? la raíz cuadrada voy a volver a recortar esta raíz que se admite no se nota ahora sí se nota mucho mejor ya haremos este ejercicio y veremos quién está en línea perfecto bien le voy a poner solución ven el ejercicio sin ningún problema ¿no? sin sin se ve normal perfecto solución obviamente obviamente aquí tendría que usar la fórmula de la derivada de la raíz cuadrada y también raíz cuadrada más que todo ¿no? este es un logaritmo LN dice ¿no? IN es la nomenclatura que usa un profesor de cálculo IN parece ¿no? pero yo creo que se nota ¿no? todos notan es LN a ver veremos si tenemos espacio en esta tabla de derivadas a ver ¿dónde está? aquí tenemos unas reglas útiles le voy a poner ya reglas algunas reglas útiles algunas formulitas las vamos a tener que utilizar o usar de manera directa una de esas es la derivada de la raíz cuadrada miren le voy a poner uno veremos cuántos somos punto a ver aquí le ponemos nuestro color derivada de la raíz cuadrada ¿ya? la derivada de la raíz cuadrada es bajo la regla de la forma potencial es X a la un medio es raíz cuadrada de X ¿no? la derivada de la raíz cuadrada según la fórmula de la de la forma potencial ¿no? baja el exponente un medio y tendríamos que X va a ser igual a X elevado a la un medio menos uno esa es la regla ¿no? en otras palabras ya tendríamos que esto es un medio por X a la menos un medio la conclusión de este este último análisis es que la raíz cuadrada o la derivada de la raíz cuadrada de X es igual igual a uno dividido entre dos veces la misma raíz porque X a la menos un medio es uno sobre X a la un medio ¿no? esta sería una formulita útil porque vamos a trabajar en forma recurrente con derivadas de raíces cuadradas puedo usar esto ¿no? derivada de la raíz cuadrada de X es uno sobre dos veces la misma raíz ¿no? otra forma otra expresión igual muy recurrente es la derivada de la función uno sobre X ¿cuál es la derivada de uno sobre X? la derivada de uno sobre X es en realidad tendríamos aquí X a la menos uno prima ¿no? tenemos que baja el exponente menos uno y tendríamos X a la menos dos ¿no? entonces la conclusión es la siguiente la derivada de X a la sobre uno la derivada de X sobre uno directamente es menos uno dividido entre X al cuadrado directo ¿ya? también en sus formas de la regla de la cadena generalizando puedo indicar aquí generalizando cuando la función es compuesta tendríamos derivada de la raíz cuadrada de U ¿no vean? derivada de la raíz cuadrada de U es decir que no es X ¿no? derivada de la raíz cuadrada de U según la forma que hemos visto es uno sobre dos veces la misma raíz uno sobre dos veces la misma raíz ¿no? uno sobre dos veces la misma raíz pero como no es X tienes que derivar el interior y el interior es U por U por U por U por U vamos de acuerdo hasta aquí todo bien esa sería la regla de la cadena para la raíz cuadrada perfecto perfecto bueno entonces para esta otra la de la derivada de uno sobre U ¿cómo sería derivada de uno dividido U? la derivada de uno dividido U vendría a ser menos uno dividido entre U al cuadrado tal como es la forma ¿no? uno sobre el cuadrado pero por derivada del interior lo que ya no es X por U esas reglas voy a utilizar para sobre todo utilizando esta regla ¿no? veremos quién está en línea creo que bueno esa regla para derivada de la raíz cuadrada ¿no? de la función 1 sobre la raíz cuadrada de U su derivada es 1 sobre 2 veces la misma raíz por U ¿ya? aquí vamos a usar otra técnica de el cambio de variable posiblemente es posible realizarlo aquí ¿por qué? porque tengo una expresión que se repite ¿cuál es esa expresión? ¿pueden detectarla tal vez? una raíz de X al cuadrado más 2 más 2 ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué tal? ¿qué dicen? efectamos ese cambio de variable o tal vez otro que me sirva tal vez de una mejor manera ¿qué dicen ustedes? a ver aquí lo malo aquí va a salir bien ¿no? pero a ver le llamamos 1 puede ser ¿no? puede ser ¿qué hacemos? ¿qué dicen ustedes? también podríamos derivar por partes ¿no? aquí está interesante ¿no? aquí dice X más 2 y yo veo inclusive aquí X más 1 al cuadrado si se dan cuenta X cuadrado más 2 X más 1 1 ya es X más 1 al cuadrado este 2 podríamos desdoblarlo en 1 más 1 es una opción ¿está bien? aquí igual aquí es el problema ¿no? ¿qué hago con este X más 2? y aquí hay una X porque tú te acuerdas ese es cambio de variable es cambio de variable ya no puede estar X ¿qué dicen? ¿qué dicen ustedes? ¿qué cambios se animan a hacer? a ver me voy a animar a este cambio ¿ya? voy a tratar de escribir a la función de esta manera Y igual a X cuadrado más 2 X más 1 o aquí directamente ¿no? recordemos la cosa es tratar de evitar que el problema sea demasiado largo ¿no? digo aquí recordad miren X cuadrado más 2 X más 2 yo ahorita lo estoy viendo de esta forma X cuadrado más 2 X más 1 más 1 para que aquí tenga X más 1 al cuadrado más 1 ¿está bien hasta ahí? ¿qué dicen? sí perfecto perfecto entonces no sé si está bien mi cambio pero voy a intentar hay que intentar ¿ya? entonces yo digo Y igual a X más 1 al cuadrado más 1 ¿está bien? más logaritmo neperiano de X más 1 más aquí adentro tengo X más 1 al cuadrado más 1 me van a ir corrigiendo ¿ya? perfecto ¿no? menos raíz cuadrada de 2 logaritmo neperiano aquí tengo X más 1 más 1 más raíz cuadrada de 2 aquí raíz cuadrada de X más 1 al cuadrado más 1 todo eso dividido dividido porque es más grande ¿no? dividido esto también lo voy a quitar entre X más 1 menos 1 ¿qué dicen? ¿está bien o está mal? me van a corregir está bien está bien perfecto me van a ayudar ¿ya? entonces estoy tratando de abarcar un solo cambio aquí sumado es estado un 1 ¿no? para que el cambio sea único veremos inclusive al derivar puedes derivar por partes ¿no? digo aquí entonces cambio de variable le voy a poner U U U con B U U que sea X más 1 ¿estamos de acuerdo? X más 1 me van a ayudar entonces aquí tendríamos Y mi Y vendría a ser igual a 4 con este cambio Y igual a tal vez no va a cambiar en mucho ¿no? la dificultad no está cambiando en mucho bueno pero algo es algo ¿no? entonces aquí tendríamos U al cuadrado más 1 U al cuadrado más 1 más logaritmo neperiano de U más raíz cuadrada de U al cuadrado más 1 ¿ya? menos raíz cuadrada de 2 me van a indicar si está bien lo que voy a hacer voy a separar esto ¿ya? le voy a llamar esto logaritmo neperiano de U más más 1 más raíz cuadrada de 2 por no sé si introducir ese 2 ¿qué dicen ustedes? que se quede afuera nomás ¿ya? aquí tendríamos U al cuadrado más 1 por propiedades de logaritmos esto sería menos logaritmo neperiano de U menos 1 ¿qué tal? ¿está bien hasta ahí? sí el logaritmo de una vez ya ha aplicado ¿no? listo ahora tienes que aplicar o directamente aplicamos o derivamos ¿no? derivamos derivando derivando ahora esto para que me alcance en la derivada no sé si debería mover algunos algunos cuantos términos sí lo moveremos voy a mover ¿ya? esto lo voy a poner acá esto también por este ladito y con el cambio lo estoy haciendo para poder derivar mejor es que el espacio se me va a ir si no hago esas modificaciones poquito más así de ver aunque se puede ahí está perfecto la colita nomás de la raíz cuadrada que igual bien derivando digo ya derivando derivando también necesito la derivada del logaritmo neperiano ¿no? nosotros recordamos y tenemos logaritmo neperiano de 1 logaritmo neperiano de 1 es 1 dividido entre u como regla de la cadena por porque 1 depende de x por u ¿estamos de acuerdo? ya es así atiendanme derivando entonces tendríamos en la primera derivada ¿estás de acuerdo que tienes y prima? y prima derivada de la raíz cuadrada ¿cuánto va? derivada de una raíz cuadrada ¿tú sabes qué es? 1 dividido entre 2 veces la misma raíz es decir u al cuadrado más 1 por derivada del interior ¿cuánto vale derivada del interior? muchachos deriven 2u eso 2u pero u depende de x claro tú sabes ¿no ves? como derivación implícita no hemos llegado todavía ¿no ves? pero u depende de x por claro ¿te acuerdas? ¿no? hemos hecho al cotangente de u su derivada sigue siendo de la misma forma 1 sobre 1 más u al cuadrado pero como esto no es x por u prima derivada del interior si estás ante el seno de u derivada del seno de u o seno de u perfecto pero esto no es x por derivada del interior porque ya no es x u prima igual ¿cuánto vale derivada de x cuadrado? muchachos 2x ¿no ves o no? derivada de u al cuadrado ¿cuánto me debe ser? 2u ah pero esto no es x por u prima ¿me han entendido? aquí están de acuerdo que aparece la u prima sí perfecto muy bien muy bien ahora te dice más derivada del logaritmo derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento es decir todo lo que está aquí dentro es decir esto mismo 1 entre su argumento perfecto por derivada del interior porque no es x ¿no? muy bien de la misma forma que hace un momento voy a aplicar regla de la cadena me van a ayudar ¿cuánto vale derivada de x hemos dicho muchachos? 1 1 muy bien derivada de u ¿cuánto sería? 1 también 1 también como no es x tiene que ser u prima u prima exacto entonces aquí derivada del interior seguimos derivando en esta parte derivada de u es u prima correcto es 1 pero por u prima más aquí tienes que derivar otra vez una raíz cuadrada derivada del interior 1 sobre 2 veces la misma raíz estamos hablando de u al cuadrado más 1 u al cuadrado más 1 por derivada del interior de esa raíz derivada del interior de esa raíz es 2u ¿estamos de acuerdo? pero por u prima hasta aquí ¿hasta aquí todo bien? ¿me han entendido? sí sí muy bien sí perfecto por u prima muy bien estamos aquí y hemos derivado por el primer logaritmo ahora vamos a derivar la otra menos raíz cuadrada de 2 te dice ponemos con otro colorcito menos raíz cuadrada de 2 abrimos la derivada de este logaritmo tú ya lo sabes es 1 sobre esa misma expresión voy a tratar de hacerla más compacta es u más 1 ¿no? u más 1 más raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de u al cuadrado más 1 u al cuadrado más 1 ¿no? por derivada de su interior derivada de u hemos visto que es u prima ¿no ve o no? derivada del 1 es 0 más raíz cuadrada de 2 derivada de esta raíz ya sabemos que es 1 sobre 2 veces la misma raíz u al cuadrado más 1 por derivada del interior derivada del interior es otra vez derivada de u al cuadrado 2 pero estamos derivando una expresión que no depende de x multiplicamos por u pri ¿estamos de acuerdo? esa es regla de la cadena ya tenemos la derivada de esta primera expresión menos te dice aquí derivada del logaritmo de u menos 1 derivada del logaritmo es 1 sobre u menos 1 por derivada del interior derivada del interior derivada de u u prima menos derivada de 1 que es 0 ahí termina la derivada ¿hasta aquí todo bien? ¿se entendió muchachos? ¿sí o no? sí sí muy bien muy bien y ya hemos acabado la derivación obviamente me falta calcular u prima que lo vamos a colocar al final ¿ya? ahorita voy a empezar a simplificar algunos términos estoy simplificando muy bien lo que quiero que se entienda es que cuando haces cambio de variable esa u prima aparece en todos los temas vas a poder factorizar ¿están de acuerdo? ¿se dan cuenta? muchachos sí 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 puede ¿no? se puede y prima es igual a aquí tendríamos aquí en algunos algunos sectores con algunos temas voy a empezar a simplificar en algunos no ¿no? aquí tengo u al cuadrado o u sobre u al cuadrado más una raíz cuadrada ¿no? entonces está bien ahí ¿ya? muy bien ya más u prima voy a factorizar en todos ¿está bien? en todos al final voy a colocar una u prima mayor ¿ya? al final porque como pueden ver de todos si va siempre va a ser posible hacer esa factorización esto me cogeré tal como está acá aquí estamos simplificando y aquí adentro si factorizas u prima te va a quedar uno vas a sacar mínimo como un denominador te va a quedar esta raíz ¿no? te va a quedar u al cuadrado más uno en raíz cuadrada sacas mínimo común más uno por u dividido entre esta raíz cuadrada por lo pronto u prima se está factorizando de todos los términos ¿ya? u prima esto es uno muy bien menos raíz cuadrada de dos aquí igual u prima voy a factorizar de todos los términos aquí hay un uno ¿no? este término se va a quedar tal como está acá bien y aquí hay un uno esto es un uno ¿no? voy a sacar mínimo común igual ah no claro está bien uno esta raíz de dos se está multiplicando acá perfecto sí entonces aquí tendríamos u al cuadrado es decir esta misma raíz ¿no? esta misma ahí está más raíz cuadrada de dos por u ¿no? todo eso dividido entre esta raíz esa misma raíz paréntesis aquí tengo menos uno dividido entre un menos uno cambiaremos esto por corchete ¿ya? tendríamos esto me van a ayudar finalmente ¿ya? todo esto está multiplicado por u prima a ver eso no es correcto ayúdenme ¿está bien? sí seguros todos me están siguiendo sí sí si algo algo mal ya no me va a salir ¿no? bien entonces aquí empiezas a simplificar por ejemplo aquí tienes un término que aparece acá ¿no? es este mismo se va ¿qué más tendríamos ahí? aquí no no tengo simplificación no sé a ver raíz cuadrada de a te dice más raíz cuadrada de uno más te dice ¿no? bien no es no es así veremos quién está en línea es muy tarde bien hasta ahí todo bien ¿no? bien a ver ya hemos empezado con la simplificación parece que vamos bien ¿ya? aquí no sé qué me animo a multiplicar a ver si multiplico si saco mínimo común este más agararemos parece que va a haber algo algo se va a simplificar aquí tengo y prima y prima igual a cuánto estos dos términos ahora ya son semejantes porque tienen el mismo denominador ¿están de acuerdo que el denominador es esta raíz cuadrada? ¿qué dice? y su numerador vendría a ser u más 1 u más 1 u más 1 u más 1 aquí hay u más 1 igual a esta raíz menos raíz de 2 esta raíz de 2 ¿qué tal se ingresa? esta raíz de 2 ¿está multiplicando a los dos? ¿sí? ¿no? ¿qué tal? a ver si saco mínimo común aquí tendríamos tendríamos algunos términos ingentes a ver u raíz de 2 u cuadrado y aquí ¿qué tendríamos? esta raíz u por u cuadrado sí, a ver u creo que sí parece que va a haber simplificación nos animaremos ¿ya? aquí obviamente está la llave mayor que multiplica todos aquí tengo menos raíz cuadrada de 2 la derivación ya la hemos acabado hace un momento en la anterior línea estamos en el proceso de simplificación ahorita ¿ya? me voy a animar a sacar el mínimo común denominador ¿ya? espero que esté bien si está bien todo perfecto y si no una pena sería ya esto me da el mínimo vendría a ser de esta forma tendríamos ahora ¿está bien? dentro del mínimo estos más termino y este a ver esta un voy a multiplicar a todas un menos uno ¿ya? me van a indicar si está bien lo que estoy haciendo si multiplico u por menos uno estamos haciendo una multiplicación cruzada tendríamos esto vamos a ver ojalá que haya simplificación pero yo estoy viendo una simplificación estoy viendo esto miren u por esta raíz menos te dice va a ser esto menos entonces estamos de acuerdo menos ahora esta otra más raíz cuadrada de 2 por u al cuadrado menos raíz cuadrada de 2 por u estamos de acuerdo y a este lado tendría que multiplicarse todo esto ¿no? esto por esto ¿no? su mínimo común ah no no aquí estoy mal ¿no? aquí hay un paréntesis ah no esto es de acá dentro ¿no? este paréntesis cuidado no se confundan ¿no? entonces esta sí está va a multiplicar a esta pero estas dos se multiplican ¿no? para tener un mínimo común estas dos se multiplican y esta va a ir a multiplicar a este ladito ya veremos parece que aquí he visto la multiplicación como es menos aquí se va a generar los siguientes términos ¿no? u por esto te va a generar este término menos o le pongo un corchete un paréntesis le pondríamos ¿no? le pongo la madre no directo estoy perdiendo el tiempo u u al cuadrado más u ¿ya? a multiplicar u a esta ¿no? luego tendríamos menos también este término con este ¿no? te va a dar la misma raíz te va a dar esta misma raíz ahora esto es con el 1 ¿no? ahora con el raíz de 2 aquí me voy a dar menos igual raíz cuadrada de 2 raíz con raíz se van a hacer positivas y tengo no perdón se va a elevar al cuadrado u al cuadrado más 1 ayúdenme mis operaciones fueron correctas 5 ¿todo bien? es que la derivación ya hemos acabado ya ¿ya? vamos en el proceso de simplificación ahí no tenemos que equivocarnos listo aquí hay algunos términos que he visto que se iban a ir se va a ir sas sas alguno más que se vaya raíz de 2 con u al cuadrado esta con esta ¿no? listo ¿qué te queda? todo esto es por u prima por si acaso ¿no? u prima listo y prima y prima viene a ser igual a copiaremos nomás casi todo esto en el numerador que me queda tengo la suerte de que me quede algo conocido veremos veremos me queda menos a ver voy a factorizar el signo me está quedando esto ¿quién está en línea? ¿hay gente en línea? no hay ¿no? ya está quedando este término a este más ¿no? menos dos veces sería esto ¿no? ¿están de acuerdo que esto es menos dos veces? sí menos dos raíz de un cuadrado más uno ya perfecto ya muy bien a ver una dos tres y cuatro me queda menos una raíz cuadrada de dos más ¿qué tal? ¿hasta ahí todo bien? bien sí sí ¿qué sugieren hacer? ¿se puede factorizar algo en el numerador? tal vez raíz cuadrada de dos menos raíz cuadrada de dos ¿qué les parece? sí que se puede factorizar muy bien aquí voy a factorizar menos raíz cuadrada de dos menos raíz cuadrada de dos dentro ¿qué me queda? aquí me queda raíz cuadrada de dos ¿no? y aquí me queda más u más u y más uno ¿qué tal? ¿está bien? sí está bien perfecto bien y eso también está bien ¿no? ¿qué dice? sí ingeniero sí sí ya perfecto bien bien entonces se ha hecho nomás más simple lo bueno es que todavía aquí tengo un pequeño espacio tengo este margen que yo voy a usar en la impresión siempre hay un espacio para una fila cuando pasamos al PDF usaré ese espacio en este caso ¿no? entonces casi ya todo está terminado esto sigue siendo lo mismo muy bien pero ahora aquí tengo más ¿están de acuerdo que esto sería más dos ¿no? raíz de dos raíz de dos más un dos positivo y aquí tendríamos este denominador perfecto saco mínimo común ¿se animan? ¿creen que sea necesario? ¿qué dicen? creo que sí ¿no? a ver u al cuadrado menos uno más uno u al cuadrado más uno sí va a salir esto que es igual si sacas mínimo común el mínimo común es el radical que ya hemos visto multiplicado por este factorcito ¿no? u al cuadrado más uno en raíz cuadrada por un menos uno ¿ya? aquí tienes diferencia de cuadrados te daría aquí ¿no? esto hubiera multiplicado u al cuadrado menos uno más dos estamos todo por u bien seguimos y aquí te queda lo siguiente te queda u al cuadrado más uno más uno sobre lo mismo pero en raíz cuadrada que es que es que es ahí digan esto ¿a qué es u al cuadrado más 1 entre raíz para u al cuadrado más 1? ¿qué es lo que? esto va a ser igual a la raíz pero en el numerador nomás ¿no? u al cuadrado más 1 sobre u menos 1 el elemento que es un raíz cuadrada ¿no? esto es un raíz cuadrada todo eso está multiplicado por u frío, ahí nomás ¿no? por u frío ¿qué tal? ¿hasta aquí me han entendido? ¿sí o no? sí el cambio te ha ayudado lo más que ha podido ¿qué haces luego de haber usado el cambio de variable? en algunos casos la variable desaparece ¿no? no te causa problemas pero en otros casos existe como en este caso u se ha quedado ¿qué tienes que hacer? otra vez el cambio claro tienes que retornar estamos de acuerdo ¿no? retornando a la variable original el cambio te ha ido lo más que pudo entonces retornas ¿qué era u? x más 1 ¿no ves? y aquí sería al cuadrado más 1 ¿no? aquí tienes x más 1 menos menos 1 ¿no? menos 1 aparte todavía la derivada miren ¿cómo haya su prima del mismo cambio de variable? derivas respecto de x a tu cambio de variable ¿quién es su prima? ¿cuánto vale un prima? 1 ¿1? ¿1? lo he mantenido hasta el final porque muchas veces no sale tan simple como en este caso tienes que mantener hasta el final porque tu cambio puede ser más complicado x cuarta sobre algo y al final te pones a derivar a u y colocarla al ladito una multiplicación que tal vez después pueda simplificarse incluso me han entendido ¿no? tu prima es 1 en este caso porque mi cambio de variable ha sido bien simple simple pero bien eficaz y eficiente porque escribir x cuadrado más 2x más 1 una y otra vez imagínense y ya se ha tornado largo así nomás con el cambio o sin el cambio sería más largo ¿no? o sea de que se puede sin hacer el cambio se puede pero el cambio tú sabes que es para brindarte mayor simplicidad ¿no? es decir que la expresión sea más amigable la derivada final haya sido esta ¿no? x al cuadrado más 2x más 1 en raíz cuadrada dividido entre x esa es la derivada ¿se ha entendido sí o no? y es más 2 x al cuadrado más 2 de x más 2 gracias tienes todas las razones ese es el problema de simplificación más difícil que he visto en los últimos 10 años pero que no es tan complicado ¿no? con el cambio que nos hemos ayudado ahí está en la guía que les voy a dejar hay otros ejercicios con otros cambios igual estoy haciendo otros ejercicios distintos a la guía eso tengo que subir es igual lo más antes posible bien ¿alguna duda hasta aquí? muchachos ninguna ¿no? no perfecto vamos a ver derivación implícita ahora vamos a colocar derivación implícita para que se explique la o para que se entienda que es la derivación implícita tenemos que también aquí explicar lo que viene a ser una expresión explícita ¿no? explícita versus la expresión implícita una expresión explícita es la que las que hemos derivado hasta el momento ¿ya? es aquella expresión en la que la variable dependiente o cualquiera de las variables se encuentra se encuentra claramente escrita en función de la otra variable la independiente en cambio en una expresión implícita ya sea por comodidad o tal vez una imposibilidad no logre que una variable esté despejada en función de la otra ahí tienes una expresión implícita miren esta es una expresión explícita la de hace un momento y igual a y igual a seno de x más un medio de x al cuadrado menos a al cuadrado expresión explícita y claramente está en función de x ¿estamos? una expresión implícita seno de x igual a y al cuadrado más e a la y más e elevado mejor otra vez a la x por y aquí está despejada la y o la x muchachos en esa última expresión no no esa es una expresión implícita ahora ahora el hecho de que la y o la x no esté despejada por lo general la y la dependiente en términos de la otra puede deberse a que es más fácil manejarla así de esa manera o tal vez el despeje es imposible por ejemplo en el ejemplo en esta expresión que he escrito seno de x igual a y al cuadrado e elevado a la x sobre y el despeje es imposible porque ya he mezclado familias hay una trigonométrica hay una exponencial y hay una potencial y al cuadrado imposible el despeje no se puede hay ecuaciones en las que tal vez alguna vez se han topado x y se han matado por despejar x no se puede no se puede son dos familias distintas imposible el despeje no se va a poder y aquí es ese caso aquí por más que quieran no vas a lograr escribir a la variable dependiente o a la independiente en términos de la otra ¿me han entendido? por comodidad muchas veces refiero que sea implícita no más a que sea explícita por ejemplo esta ecuación la que estoy anotando ahorita ¿es explícita o implícita? la última esta muchachos x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado ¿está y o x despejada? no no es implícita es una circunferencia obviamente tú podrías despejar la y en algunos casos si se puede mire aquí le pongo y igual a ¿cuánto? ¿quién es tan tarde? es al cuadrado menos x al cuadrado ¿qué tal? de esta ecuación si yo despejo la y este es el resultado ¿es correcto o no? no lo correcto sería todo bien ¿no? completo ¿qué tal? ¿está bien ahora? sí ¿listo? entonces en algunos casos de implícita puedes levar a explícita o de explícita a implícita se puede pero por lo general no se puede porque el despeje es imposible por comodidad incluso se puede elegir que sea implícita que sea explícita ¿hasta ahí todo bien? hemos derivado hasta el momento expresiones este programita que hemos hecho hace un momento es explícita o implícita explícita cuando está despejada la y implícita cuando no explícita o implícita explícita explícita esta otra explícita también hasta el momento solo hemos derivado funciones o expresiones explícitas recién vamos a derivar a las implícitas ¿no? la forma de trabajo es la misma ¿no? derivada lo bueno es que ya hemos aplicado la respuesta es su derivada para hallar su derivada tienes que aplicar la regla de la cadena regla regla de la cadena ¿listo? y vamos a ver un ejemplito de cómo aplicar regla de la cadena puede ser aquí tengo x cuadrado más y al cual no tenemos más bonito x al cuadrado y a la quinta igual al logaritmo de y más coseno de y coseno de x ¿listo? ¿ya? a ver vamos aquí a ver con un ejemplo ¿ya? sabemos que la y es f de x ¿sí o no? ¿es correcto? escuchamos la y es la f de x ¿sí? a ver lo único que haces aquí es reemplazar aquí dice de y a la quinta ¿no? listo le pones f de x a la quinta muy chiquito de x de x Gracias. Entonces aquí tienes x al cuadrado por f de x a la quinta, ¿no? Un imperiano de f de x más coseno de x. Para derivar en forma implícita aplicas el operador, el operador, el operador derivada a ambos miembros de la expresión. En el primer miembro, oídenme, ¿hay una multiplicación, sí o no? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué regla derivas? ¿Tengo que aplicar regla del producto? ¿Cuándo aplico regla del producto para derivar? Cuando estas dos funciones dependen de la variable independiente. Por decir, si tengo x al cuadrado en el tramo de x, ¿aplico regla del producto? Sí, pues porque los dos dependen de x. Pero si aquí tengo, por decir, 4 al cuadrado en el tramo de x estoy derivando, no tengo que aplicar regla del producto porque 4 es una constante, puede salir fuera de la derivada. Solo aplicas regla del producto si es que los dos factores dependen de la variable independiente. x al cuadrado ya depende de x. El otro factor es f de x a la quinta. ¿Depende también de x o no? Muchachos. Depende. Tienes que aplicar regla del producto. ¿Qué te dice la regla del producto? Derivas el primero, derivada de x al cuadrado, 2x. Por el segundo sin derivar. Más tres, ¿no? El primero sin derivar. Derivada del segundo. Ah, ¿cómo derivas esta expresión? Ya sabes derivar u a la quinta. U a la quinta es 5. U a la cuarta. Pero como uno depende de x, derivada del interior. Por prima. Lo mismo acá, ¿no? Baja el exponente 5 y tendríamos lo mismo. f de x, pero esta vez a la cuarta. A la cuarta. Por derivada del interior, lo que no es x. El interior es este f de x, ¿no? Sería f de x. Prima. Prima, ¿no? Listo, ya está derivado el segundo miembro. El primer miembro. Vamos al segundo. Tendríamos aquí derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo te dice que es 1 sobre su argumento. Y el argumento es f de x, ¿no? Por derivada del interior. El interior es esto, ¿no? Lo que ya no es x. Por f' de x. Sería, ¿no? Igual es el primer marido. El primer marido es f de x. F' de x. Listo. Más derivada del coseno. Derivada del coseno es menos seno de x. Listo. Si quieres, cambias o vuelves a la f de x por y. Y va a ser más amigado. Aquí tendríamos 2x, y a la quinta. Más x al cuadrado. 5y a la cuarta, ¿no? El f de x es la y. Por y'. Esto. F' de x es la y'. Igual, se dice aquí. A 1 dividido y por y'. Menos seno de x. Con esto has podido evidenciar que estamos aplicando regla de la cadena y el derivar a y es simplemente aplicar regla de la cadena. ¿Qué significa eso? Derivas a y como si fuese una función que depende de x, ¿no? Solamente que cada vez que deriva y tengo que multiplicar por y'. A ver, veamos ese repaso. Como y es función de x, tiene que estar dentro de la derivada. Derivada de x al cuadrado 2x. Primer factor sin derivado. Segundo factor sin derivar. Y a la quinta. Más el primer factor sin derivar. X al cuadrado. Derivada de y a la quinta. 5y a la cuarta por y'. Entonces, eso es regla de la cadena. Derivas a y como habitualmente se conoce, ¿no? Solamente que cada vez que deriva y por regla de la cadena tiene que aparecer y' multiplicando, ¿no? Igual, derivada del logaritmo de y. 1 sobre y, perfecto. Pero al derivar y, multiplicas por y'. Por y'. Regla de la cadena es eso, ¿no? Menos derivada del coseno. O más derivada del coseno, que es menos seno de x. Y has acabado. La y' se calcula por simple despeje. Y' vendría a ser de este ejercicio. Lo voy a dejar aquí. 2 a la x. Y a la quinta. Más seno de x. Todo eso dividido entre 1 sobre y. Menos 5x cuadrado y a la quinta. ¿Está bien mi despeje? De y'. Les hago una consulta. ¿Está bien o está mal? Está bien hecho. ¿Listo? Como puedes ver, la y' igual es implícita. Contiene x y y. ¿Ves? Hay y y x en la y'. En cambio, en la implícita, no. En la función implícita, pero explícita, tu y' también es explícita. ¿Ves? Tu y' en términos de x no más. Tu y' en términos de x no más. ¿No? Pero en la implícita, tu y' sale en términos de las dos variables. O sea que para evaluar una derivada explícita, solo necesitas la x, la abscisa. Si yo quiero evaluar la y' en una derivada, en una función o derivada implícita, necesitas las dos coordenadas del punto. Tanto la abscisa como la ordenada. ¿Me han entendido? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Inge.